¡Qué guay! No sé... No sé muy bien que triggerea el que transformes en meriposa Habría que leer un poco, ¿no? Lo ven en YouTube cuando subas el mes que viene Sí que va a ser el mes que viene, ¿sí? Para 71, sí ¡Hostia! Toca el núcleo de la necroestrella Dios mío Bueno, espérate, me apetece un montón pegarme ahora mismo Claro, claro, por eso Totamundo Porque el vídeo, supongo, de las tiradas estas Lo subiré el domingo O sea que, gente, que nos... No quiero engañaros tampoco Le he tirado un 80% por los aesthetics Y un 20% porque sé que sirve la señora Pero ha sido bastante más por los aesthetics No puede engañar Me han muerto los pies Pero qué pies O sea, todas tienen pies Se le ven los pies Se le ven los pies Pues no sé A ver la ulti Qué linda Yo, por favor Toma ya Efectivamente, Klee Efectivamente Llámenme Fulina Sale C6 Ok ¿Cómo subo? Por ahí Motivo de tirar el 80% por la ropa y el estilo 20% porque la señora sirve 100% esta Es que quiero decir Son importantes Tras fumarte Te carga más rápido el Ford Vale, vale, vale Pero es mariposa Tío, Abby Es que no pegan nada De verdad Esta frecuencia ¿Qué estás mirando? Es la correcta ¿La correcta? Esta frecuencia habitada en tu interior durante millones de años ¿Cómo que millones? La mantendré vigilada Tenemos asuntos más importantes entre manos ¿Estás diciendo que yo no soy importante? ¿Por qué te has despertado otra vez, Abby? Porque estabas a punto de tragarte esa mezcolanza de agua Puedo iros con servilletas usadas Si tienes hambre, come algo que parezca mínimamente alimenticio Pero esta basura, ni de broma Esta cosa es como un agujero oscuro y espeluznante Si casas en ella, nunca volverás a salir La reencarnación de señora Pregunta sería culo o tetas Depende O sea, unas buenas tetas Good Pero un buen culo trabajado Porque el culo, al final, puedes trabajarlo Uf Las tetas, al final, son un 100% genética O sea, es que no puedes hacer nada con tus tetas Más que operarlas Pero las operadas Pero un culo, te lo puedes trabajar Y eso es algo a valorar Vamos, manquito, vamos Ah, por esas protos ¿Qué es Fatui? ¿Quién? ¿Abi? Muchas gracias, Balcofan, por esa raid ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí viene el señorito Vamos a hacerle un shoutout Ah ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Me creía que estabas tirando ya No sé si he tirado ya Ya he tirado Llevamos la más ola de modulación Está a tu lado hasta el final de este viaje ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo que has tirado ya? ¿He tirado ya? ¿Y qué ha pasado? ¿Te ha salido en una multi? ¿En dos? ¿En tres? ¿No te ha salido? ¿No? En seis Un abo, mentira Si me ha salido A la tirada, 70 Pero en la 50-50 ¿Eso qué? Pero 80 tiradas me ha costado Mira qué bonita Es más bonita que la tuya Es la misma ¿Qué arma le tienes puesta? Dímelo Ven aquí Háblanos de la Shorekeeper Cuéntanos Va a recargar de energía Ya, eso ya lo sé Ya lo sé también Eso me lo ha dicho el Pridwen Dime algo que no sepa Algo que no sepa Pues no sé qué armas tienes Mira, así la llevo con esto La madre que te parió Pero si tienes armas de cuatro estrellas No tengo Sí hay No tengo Sí hay Tengo estas dos Hay una blanca No las tengo ¿Se puede craftear? No lo sé Creo que sí O la puedes escoger En un bundle Creo Ah Vale, ya sé cuál creo Que dices Bueno Y la he puesto Con este set Buenas, buenas Sí, está bien Con el... Sí, con daño crítico ¿Verdad? Sí, sí Con daño crítico ¿Lo va con daño crítico? No Pues mira el Pridwen Lo que dice Sí, que la ponga En daño crítico Pero no escala literalmente Nada con daño crítico Pues no tengo De healing bonus Así que Se va a quedar con eso Me temo Bueno, regeneración Regeneración Vida y vida Sí, eso está bien Vale Perfecto Mi daddy Cómo estás, bonbon Hola, buena Buena Ay, qué gente Tan salamera Y nada Estoy haciendo una historia Porque si no No puedo subirla ¿Por qué? Porque no te sueltan el brazo No me sueltan el... No, no me dejan ir Bueno, me han dicho Que esto es historia Sí, sí Reframes Oh no, mis frames ¿Qué ha pasado? Mis frames han muerto un poco No han podido contigo Ya, es que Hay mucha panza que renderiza Mucha panza ¿Ha cenado? Sí Vale ¿Complican todos ustedes? No, me he hecho un sambisito Es que no me apetecía el puré ¿No te has comido el puré? Pues mañana vas a comer Y vas a cenar el puré Vale O sea, no puede ser esto Daniel Vale, no te preocupes Lo siento, mamá Increíble No, Daniel Es que hicimos el puré Para comérnoslo ¿A qué huele? A pumpkin spice Late Lo mal que hueles tú Buenas, pollo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puré Yo quiero una crimita Que nos quedó muy buena además Si no lo comes Solo cenas Si no lo comes mañana Es que el otro día También dijo No me apetece puré No puede ser Pienso luego existo La existencia preciera La existencia ¿Qué dices, señor? Estaba en las nubes Y ni siquiera te había visto Este es el eidoscopio Un jardín vinculado al sistema Tetis Donde reside la guardacostas ¿La guardacostas está aquí? Está como en la peli de Wally Claro, este es un jardín Lo natural es que esté aquí Hemos tenido que sacarla Para poder venir a verla Qué poético Aunque a menudo Adolta la apariencia De la sonora De la sonora Que no de la señora Se nos ha revelado recientemente Ha pasado algún tiempo Desde la última vez que la vi En cuanto a este jardín Es donde ella ayuda A Tetis A realizar el análisis Computacional de las estrellas Esa explicación Debería ser suficiente Volvemos a la cuestión inicial La existencia ¿Acaso es real? De ser así ¿Qué me hace ser yo mismo? El robot parece disfrutar Sumergiéndose de nuevo En el reino de la filosofía Quizá debería comprobar Personalmente Cómo está la guardacostas Le queda el puré Calabacín Puerro Y zanahoria Muy basiquito Pero oye Muy rico Le va a dar un besito Para despertarla Como a la bella durmiente Ojalá y sí Hostia Calabacín 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 El lamento Arrastra ciudades Topplez Tethys 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 No veas Qué chungo No, calabanchel Ya, y nada Pero es horrible Disculpas Debería haber controlado Mi visión sonora Esas escenas parecían reales ¿Las has experimentado tú misma? Se me encomendó Liderar costa negra En tu ausencia Es a través de este deber Que puedo protegerte a ti A todos los A todo lo que más aprecias Tío Se me sube el pantalón Hasta los Axilas Se me encaró En la lombar Y es una incomodidad Porque parece que las mujeres Tenemos que llevar el pantalón Por aquí Aunque sea De estar por casa Tío Las he codificado Estrellas observables Permitiendo A su tematetis Emitir alertas de lamento Nada, tío Estoy muy incómoda Lo siento mucho ¿Por qué te disculpas? Debería haberlo hecho mejor Este catastro Que podría haberse evitado Si tan solo hubiera prestado Más atención Lo has hecho bien Lo daré todo Incluso Aunque debas A fortificar A mi sonora O a mí misma Que no ¿Qué dices? Tonta Esta es la única forma De proteger las estrellas Y a ti Y a ti Te hice mi promesa Hace mucho tiempo Y sigue intacta Después de tanto tiempo Romperé los rollitos Del destino Que le dé un besito De consuelo Desataré las ataduras De Mobius Lo daré todo Para honrar Mi compromiso ¿Cómo puedo describir Este sentimiento? ¿Es culpa, consternación O quizás anhelo? ¿Qué emoción Debería expresar ahora? Entra en la esfera sonora De la guardacostas ¿Puedo coger estas flores? Por favor Que yo creo que son Suficientes flores Para subir A esta señora Del 0 al Al 90 Pero bueno Kutetium Kutetic Kulogos Ay Que susto Ola Me quedaba ahí Haciendo el mongolo Eres mi changli Más o menos Sí Podríamos decirlo Porque tengo Con la Shor Kiefer Ay Dios mío Es literalmente Una rumba Yo quiero una rumba Sí Llegastas aquí Sona y salva La Shor Kiefer Con el lugar De la Shor Kiefer Y la Shor Kiefer Acostada Sí, sí Todo está listo Ahora solo necesitamos El núcleo de la Necroestrella Entiendo Como le fue A los otros agentes Han estado luchando Para recuperar Los matices Matrices Principales Desde que El sistema Tetis falló La operación Va bien También hemos detectado La presencia De la guardacostas Dentro de estas Matrices Ella ha ido recuperando Las frecuencias afectadas Nosotros Costanero Siempre trabajamos juntos Como un equipo ¿Qué debemos hacer A continuación Con el núcleo De la Necroestrella? Colocanlo en el analizador Y podemos proceder Con la remodulación Una vez que se complete Cesará el desbordamiento De datos Del sistema Tetis Hola Tiago ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la expansión? ¿Está bien? La historia me está gustando Vaya La historia del One General está chula Sí Queremos hacer La remodulación Simulando la ciudad Portuaria de Wuchu Datos de la copia De seguridad cargados Se ruego a confirmación Esta es la entrada digital De la matriz Ha funcionado Para completar La remodulación Hay que acceder a la matriz Recopilar los datos Redirigidos al Tetis O sea, ya voy Espera, por favor Esta sí es la Shirt Keeper Original No es un holograma Desde que se controló La necroestrella El sistema Tetis Es una parte menor De mi potencia computacional Me gusta como que Que el pestañeo Es como Difuminado No sé Cómo explicarlo Pero me gusta mucho Puedo ayudarte Negrima Permite que vaya contigo Puedo cumplir mi promesa ¿Te sientes mejor? Está bien Puedo vincularme Con más esferas Unas para seguir Siendo operativa Y de ver Debe cumplirse Mientras exista físicamente Estaré bien A partir de ahora Nadie va a sufrir Daño alguno Por favor Confía en mí Tremenda, eh Te faltan 110 horas Para terminar Los 24 gigas De contenido Son más de 3 frames No, no sé Cómo explicarlo Como si fuese Un holograma Todavía No sé ¿Estás frito Juan Marcas? ¿Por qué? Me pica un montón De nariz El ver animado Está precioso O sea Mora un montón La pesadilla De los cosplayers También te digo Hacer un velo RGB Bueno, solo ve Buenas Hernán Furina modo momi A ver La ciudad portuaria De Guchu Hace tiempo Canó el sueño Metropolitano La confianza Y la ambición Fomentaron su crecimiento Haciendo avanzar Al mundo entero La gente navegó Por todos los mares Exploró todas las tierras Todos disfrutaban De comida y refugio Y vivían en paz Tenían la moral Por las nubes Y su optimismo Arrayaba el cielo Pensaban que nada Podía impedir Un futuro Absolutamente brillante Pues este edificio Era el más alto Y casi no alcanzabas A ver su cúspide Me ha salido Pity 71 Pero hemos ganado 50-50 Si quedan todo de lo malo Está bien Esto como algunos Se pasa en todo el contenido En un día Ya Mucho tiempo libre Supongo Parece una ciudad avanzada Así Un poquillo ciberpunk A lo mejor Bueno no Ciberpunk realmente Pero bueno Era una de esas Grandes aspiraciones Y sueños inconmensurables La vida tenía Infinitas posibilidades Y las aspiraciones De la humanidad Se elevaron más allá De las estrellas Buscando los límites Del universo mismo El universo Si porque estaba allí A nuestro alcance Hasta que El lamento acabó con todo ¿Qué coño es El lamento exactamente? Buenas joyita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Descansa ahí Nambor Besitos Tengo que hacer La historia de Zenless Pero si no te gusta Hacer las historias ¿Por qué no las juegas Richie? Yo nunca he estado En esta ciudad Ni siquiera en la Sonora Tú fuiste aquí Me contó sobre Su ascenso y caída En pasillo testigo De todo Recuerdo tu sonrisa Cuando describías Su prosperidad Pero quizá Ya habías previsto Su fin Y los problemas Que hoy nos amenazan La ciudad parece segura El lamento El lamento Y pasará aquí En una hora Con mis cálculos Solo pude recrear la ciudad Tal como estaba En su última hora Antes de la hecatumbre Es difícil imaginar Una ciudad así Convertida en polvo Cuantos más pasos demos Más nos acercaremos A la inevitable destrucción El momento que comienza El lamento Es nuestra oportunidad De recuperar los datos Lo siento No podemos cambiar La historia O el futuro Que ya sucedió Como alguien Que ya ha recorrido Este camino Que experimentaste ¿Cómo te sentiste Al respecto? ¿El sistema ¿Te ordena Que me lo preguntes? No No Pregunto Porque yo Quiero saberlo ¿Importaría Compartirlo conmigo? El lamento Son las personas Que perdieron El 50-50 El lamento Son los secos Ah Como un apocalipsis De demonios Que son los secos Voy a la cima De la torre central Ah mira Me han dejado Una guarda costas Decente Me gusta hacerlas Pero no he apurado Para los eventos Ya Eso sí Deja el wow Richie Claramente Claramente Deberías dejar el wow Deberías hacer Como una zona Entera Por capítulos Cuando veo una serie Espero que salga Toda la temporada Te entiendo Juego Los portalicos Estos Que no me No me pico No sabes Para cambiar El tipo de portal Pero bueno Pero bueno Cacao Games Pero que copia Es que encima Los colores Azul y amarillo ¿Qué es el World of Warcraft? El té que se sirve aquí Tiene un sabor especial Debe ser de los buenos ¿Te gusta el té? Lo disfruto Ya veo Es amargo El Banco de Vida Consuelva muchas semillas De té Quizá podríamos plantar Algunas en el invernadero O podría guardar Hojas de té Mi sonora Por si las necesitas Para tu viaje No merece una pena Ya veo Lo que quiero decir Es que sería Desperdiciar tu habilidad Ah Ya entiendo Si sé que lo disfrutarás No me importa Un juego de cancas Dao Dije que todos los juegos Para ti son juegos De cancas No te gusta nada Ah Ah Oh Ok Ah, cállate Soy tonta, gente Hay que darle a la E El juego este que os gusta a vosotros Sí me gustó, ¿el celestón cero? También es una caca La shortkeeper necesita un abrazo Sí, la verdad es que sí Pobrecita Ah Ah, que puede lanzarse Vale Ay, mierda ¿Qué te coño está la llave ahora? Mira, mira, eh No puedo más Ah, está aquí Soy tonta, gente Tengo ya sueño Que era parecido al Elden ¿Cuál? Parecido al Elden Ring ¿El Dark Souls? No creo Dauti debería jugar al Dark Souls A través de la parecida El Dark Souls Es el Elden Ring A madre que la pare Uy 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 No, no iba a hacerse el camino Yo no sé Yo no sé qué es el lamento O un fenómeno Que casi acaba con la humanidad Sí, a ver Supongo que es algo de eso Pero No sé Estamos a punto de ver El comienzo del lamento Bueno, ahora parece que Nos lo van a contar Costanera emitió una advertencia De lamento para la ciudad Lamentablemente El lamento arrasó Con todo Mucho más rápido De lo que anticipó El sistema Enviaste a todo El personal disponible Para ayudarle En la evacuación De Juan Lón Pero Al final Algunas vidas No pudieron salvarse Esa portadora De Flor Llamada Oda Ella fue Una de las muchas víctimas Como portadora De Flor Estuve en primera línea Llevando a cabo Tareas de evacuación Sin embargo La fuerza humana Es un mero susurro Contra el rugido Del lamento Ninguna vida Debería perderse en vano Esa siempre ha sido Tu causa Costanera Mantienes el principio Al igual que Oda ¿La ha replicada? Sí Un poco más adelante No estoy segura De si verla Es lo correcto El oro de Guga No se oye mucho No se oye de leer Le encanta explicar más En su historia Y así Ya veremos Cómo se va desarrollando Sí, o sea De verdad que la historia Del Hugo Me parece interesantilla Vale, Trotamundos Animito con la semana Que vaya bien Uy, qué lástima Pero tío Que esto es literalmente Portal Es que es muy fuerte Menos mal que Valveno ¿Cómo se llama? Que no se quedó Como con la licencia Para hacer esto Estoy en China Mola más Tiene a Abby Que es peor No pierdas la esperanza Te salvaremos ¿Eres Oda? Soy un médico De la costa negra Pero el crimen Eres tú He guardado Mi bostezo Al fin nos encontraste Es un robot De otros comida No, no es un robot Abby Es un bichito Es peludita Permíteme presentarme Adecuadamente Soy Oda Portadora de flor De costa negra Ha pasado mucho tiempo Desde que hablamos Cara a cara Mi mentora Mi mentora ¿Se ha estado atrapada Aquí todo este tiempo? Desde ese día Tanto yo Como aquellos Envueltos por el lamento Los hemos convertido En parte del agujero negro Más tarde El sistema Tetis Lo contuvo Convirtiendo en una nueva Necroestrella Siempre lo supe Pero la Necroestrella Se entregó en la lógica Central del sistema Tetis Por lo que no pudo interferir El Tetis está usando El lamento El Tetis puede observar El lamento Porque comprende Su naturaleza La mejor manera De comprender algo Completamente Es estudiar una réplica Sata En un momento Controlado Tetis ha estado Conteniendo Seleciadamente Fuentes del lamento Para potenciar Su análisis De otros sucesos Tetis está usando El lamento Como herramienta Contra sí mismo Es la única solución Eficaz hasta el momento Por eso el Tetis Contenía Astranecoestrella Ahora si parte De ello Pero nunca He olvidado Mi deber Como portadora De Flory Por un solo instante Para aquellos Que se enfrentaron Una catoma Las palabras Costa Negra De extraña esperanza Tres que mantienen A la Necroestrella Bajo control Desde dentro Le hice lo mejor Que pude Como tú La única diferencia Es que yo soy Solo una sombra He perdido la cuenta De cuánto tiempo Ha pasado Pero en algún momento Me percaté De que el lamento Sigue patroles Y puede ser controlado Al igual que la propia Necroestrella Pero no podía Compartir misterios Con nadie Nada escapa Un agujero negro Solo podía esperar Tu llegada algún día Desesperación Obsesión Resentimiento Remordimiento Las emociones Suscitadas Por el lamento Nos han destrozado De forma muy similar A las fuerzas magnéticas Que rodean Un agujero negro Pero al igual Que el lamento mismo Estas emociones También son frecuencias Es probable Que el Tetis Las aproveche Para Me está llamando Buenas Master Pro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por ahora tengo Más pojotas regaladas Del promocional Que he tirado No, si es que es verdad A Kuro no le tienen La mano de desvivir A esos personajes Eso está bien En verdad Usa la gravedad Es la única ley Del viejo mundo Que todavía es válida Hoy Ostras Bien también Master Pro Y hemos conseguido El sistema Tetis Nos está ocultando cosas Con la ciencia Posterior al lamento Todavía no podemos Explicar completamente Los problemas Relaciones con Agravila Quizás por eso Que el Tetis Arrescó A integrar En el ambiente Y la necroestrella Nuestro tiempo Se está agotando Tenemos que terminar La necroestrella Para completar Remotulación Uy Vamos Vamos El sistema Tetis Sí, sí El sistema Tetis Uy Se me ha quedado Al rato Sin batería Ah, no, no, no Estamos bien Habrá caos Más a futuro De la historia Bien, bien Pero es que eso mola O sea Si nadie puede morirse En la historia principal Es un poco rollo O sea Tampoco quiero que maten A todo el mundo Que me caen bien Pero no sé Se ha salido un cromo De la cavidad cero De Ambi Ah, mira Olé Han metido eventos nuevos Sí, han metido cositas Son como un virus Hernán Si es que es así Es un poco Lo que está ocurriendo Vale Joder Intento usar como los controles Del portal, eh Hasta ese punto Me parece igual Le parece igual A mi cerebro Me he caído A la mierda Ayer hice una De una chavala Muy graciosa Si yo si pillara El furro Pega Pero todas con la cola Tienes que hacer Ataques cargados Dauti Para que le suba La barrita De aturdimiento Y poder pegarle Luego más Con tu PJ Que pegue Pero guarda El virus punishing Eso no sé qué es Eso ¿Eso qué es? Ataques cargados En vez de hacer clic Clic Haces clic mantenido Y verás que el bicho Pega ataques de hielo El lamento Desciende en 5 minutos Ok Ya Hernán Yo ese no lo he jugado La verdad Estoy necesitando Mi masterclass Pues a ver si este finde Vienes al disco O algo Ahí va Muy bien Buenísima Ulti No creo que lo he jugado Porque me he estado concierto Tresado trabajo Qué tía Qué ocupada Uy Ese juego no es conocido El juego no es conocido por Cruella Games Que le dio un pésimo marketing Pero está chulo La necrostrilla está justo enfrente Lo siento, Madrizo, MyFord Depende o no Agual está haciendo casi lo mismo De no meterle marketing No sé, yo sí veo cosas Pero porque a lo mejor Yo me muevo mucho en el entorno Ya gacha games Entonces no sé Esto que es Black Swan Plot Es la que grita la Mendelssohn No lo sé No me he hecho la historia de Black Swan Pero pudiese ser Por suerte no estamos en colonia penal Demos gracias por eso A ver si la existencia de Black Swan Implica la existencia de White Swan Podríamos decir que Que Short Keeper es White Swan Vamos, Roberta, dale Puede ser, pero yo ya no tengo más Más espacio en mi vida Para más gachas A la mierda Cógeme Cógeme, Short Keeper No me sueltes, por favor Hostia Que bien Como que le ha cogido el dedito Y todo Hostia Bésense ¿Qué dices? Con alas de mariposa Preciosas No No me parece bien ¿Qué ha pasado? Que se ha metido en el agujero negro Para salvarnos La tonta No sé si está muerta Si no hay cadáver No está muerta Eso es la primera regla Estás aquí No esperaba que nos encontráramos En este lugar ¿Qué quieres decir? Esta es la parte más profunda Del sistema de Tetis Nuestra costa Solo para nosotros Me gusta tanto este cielo estrellado Hace mucho, mucho tiempo Comparaste los datos recopilados Por Solaris Con las estrellas Las estrellas de la propia humanidad Saber que mira el cielo Vea esa estrella fugaz Tan brillante Solo comer la suficiente Para calmar mis inquietudes Me trae tanta paz Ahora esta estrella está aquí Justo delante de mí Solía pensar que mi deber Era proteger Costa Negra Obedeciendo todas las órdenes Del sistema Tetis Pero me mostraste otro camino Has compartido mucho conmigo Sobre el mundo que hay más allá Sobre ti misma Sobre el pasado El presente y el futuro Recuerdo el campo de Flores Que vivimos una vez en Rhinocita Qué hermosas eran Esas margaritas y violetas Estar contigo Estar contigo siempre me hace sentir algo Algo que no pude entender Del todo en ese momento Estaba enamorada de mí Ahora que lo pienso Debía ser felicidad Pobrecita Hiciste darme cuenta De que proteger Costa Negra No era mi única obligación Porque la vida Es más que el deber Deberías irte ahora Continúa tu viaje en Solaris Y vive la vida que elijas ¿Qué hay de ti? El agujero negro tengo yo ¿Lo has olvidado? Soy la creación de la Sonora La Sonora no casi desaparecerá Y yo seguiré cumpliendo mi deber Nos volvemos a encontrar En algún momento del futuro No me parece bien Me prometiste que nadie más Sufriría daño Para funcionar El sistema Tetis necesita Una unidad central Capaz de sentir emociones Si los datos del lamento Dejan de ser su núcleo Alguien debe llenar ese vacío Ni las víctimas de Getsho Ni tú merecéis Merecéis semejante cargo Mi viaje termina aquí Pero el tuyo debe continuar ¡No! Nadie volverá a sufrir Daño alguno Tal como te prometí Planeaste esto desde el principio Lo siento de veras Esta es la única manera De mantener a todo el mundo A salvo Solo yo debo pagar este precio ¿Pero por qué? Tal vez Dejo que hayas estado En mi orilla No podía pedir nada más No importa donde vayas Incluso los confines del mundo Costa Negra Si empiezas a tu puerto Pero qué triste No me moló la historia De Penacón Y no mucho La verdad O sea No es que no me gustase No la leí Pero se me hizo muy rollo Lo de Robin Y el Sundae Y el Aventurino Y todo Me aburrió mucho Un desperdicio de tiradas Te quitaron a la dependienta Shopkeeper Significa Kind of sounds like shopkeeper Un poco Sí Sistema Tetis Por favor gente Ya basta Con reír esto El sistema Tetis Hola Marta ¿Qué tal? Visualmente muy bonito El bubo así Suena muy amelina Es verdad No importa A lo lejos que llegue Siempre estaré aquí Guardándote ¿Podría estos sentimientos El amor? No puede ser Que se vaya Que me acaba de decir Que está enamorada De mí Dauti ¿Cómo puede ser tan Hairless? Es lo mejor Que han sacado La historia De Hongkai Para gustos colores Te recomendaría Echarle un ojo Sí Pero No sé Me raya un poco No sé Está bien Supongo Pero Too much Texto No sé Siento que en el Hongkai Se pasan cinco pueblos Con el texto Y mucho texto Super flotío Te cuentan un montón De historias Te meten un montón De relleno Es como Ve un poco al grano Por favor Hazme más misiones A lo mejor Pero déjame la principal Ve al grano con ella Porque es que No sé Me pierdo O sea Llevo a lo mejor 20 minutos Con lo del evento De pegarme Y no me entero De que ha pasado De nada Al final Va a resultar Ser verdad Que es muy llena Sí Sí Hay 12 Estoy errando De amistad De amistad De amistad De amistad De sistema Tetis ¿Cómo puedo Desaparecer así? No Eso es malo Muy malo El agujero negro Un momento ¿Qué pasa si todavía está cayendo? ¿Qué quieres decir? La gravedad es la única ley De la física anterior Al lamento Que todavía es válida Recuerdo una cosa Que alguien me dijo una vez La gravedad es la única ley Del viejo mundo Que todavía sigue siendo válida Hoy en día Dentro de un agujero negro Los ojos permanecerán En perpetua caída libre ¿Te refieres a...? Ya entiendo Podemos encontrarla En la superficie El agujero negro Esto no tiene precedentes Nunca antes habíamos considerado Observar una necroestrella Pero recuerdo haber leído Sobre teorías similares En textos antiguos Podría funcionar Atención a todas las unidades Nuestro objetivo de observación Es hablar de la microestrella Desplegad todo el equipo disponible Entendido Nos tomará algún tiempo Debemos salvar a la guardacostas Sea como sea Costa negra no puede darse El lujo de perderla Ella ha estado cuidándonos Todo el tiempo La traeremos de vuelta Sin importar lo mucho Que nos cueste Señora Hemos localizado La ubicación de la guardacostas En el Tetis Y no solo ella Hemos identificado Las posiciones relativas De todos aquellos engullidos Por el agujero negro Más allá del horizonte De sucesos Para rescatarles Tendremos que rediseñarla Usando los principios Del nuevo mundo En otras palabras Debemos luchar Contra el sistema Tetis Pero la programación Del sistema es implicable Casi de otro mundo ¿Acaso esto es realmente posible? Además Todavía necesitamos un señor Con el acceso De más alto nivel Para desviar Su poder computacional Poder encontrar La guardacostas Yo lo haré No, es demasiado arriesgado No podemos estar seguros De que el rescate Tenga éxito Ni tampoco podemos Darnos el lujo De perder a nadie más Esta tiene la marquita De los resumidores No hay nadie Con mayor acceso Que la guardacostas Tetis confirma Mi acceso Anda Daniel Me falta mucho Amiga Ponlo en japonés Se disfruta más Porque se disfruta más ¿A ti te gusta No entender Lo que dicen los personajes? Porque a mí no A mí me gusta Entender lo que dicen O sea A mí el japonés No me transmite nada Porque no lo entiendo A una amiga Le ha empezado a gustar Genshin Y le estoy enseñando a jugar Qué bonito es ¿Cómo podéis tener La autorización De máxima seguridad? La guardacostas Me transfirió Hacer eso en el último momento Yo pensaba Que todos en costa negra Son resonadores ¿No lo son todos? Los que tienen La flor negra esa Ella te dio acceso Eres alguien importante Deberíamos saber Quién eres Espera Es antigua profecía En tiempos de gran adversidad La guardacostas Se revelará Empollar a nuestro Verdadero líder Quien en el momento Predestinado Se levantará para salvar Y guiar a costa negra Tú eres Eso no importa ahora Moduladora astral ¿Eh? Que habla y todo Tenemos que centrarnos En el sistema Tetis Los miembros de la costa negra Se han seguido Los cálculos y órdenes Del Tetis Incluso ha usado La propia guardacostas Como peón Pero los humanos No deberían ser tratados Como meras herramientas La historia nos enseña Que no hay sistema Infalibre Ni humano perfecto No debemos olvidarlo Por eso tenemos derecho A cuestionar Las decisiones del Tetis En Jinshou Aprendí un viejo dicho No podemos cambiar el pasado Pero podemos moldear el futuro Eso es lo que debemos hacer ahora Aprender de nuestros errores Y construir un futuro mejor Costa negra existe por una razón Proteger a todos en este planeta Porque las personas Son el alma de la civilización Podemos arreglar un sistema roto Pero sin personas La civilización carece del corazón Perdona por meterme Pero no pude evitar Que escuchar lo que decías ¿Consultor alto? Haz lo que tengas que hacer Déjale a la terrestre a nosotros Nos traeré de vuelta Buenas Foka ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El japonés es gracioso Nada más Porque entendés Esa es la misma palabra para todo Los sellos Le ponen mucho más sentimiento Al latín No sé Para mi gusto no Pero tampoco lo he escuchado En japonés Entonces no te sé decir A mi me parece Que le ponen sentimiento En inglés también Errante contamos contigo Para salvar a la guardacostas Y toda la costa negra O sea es que a mi El tema de no entender Un idioma Aunque sea parcialmente Le quita muchísimo Le quita muchísimo Transmisión de sentimientos Entonces No sé Ah bueno Hernán Lo de eso está bien El final de la misión Es gozo en japonés Pero es que tú no es un guayabú Daniel No nos podemos fiar De tu opinión Te quiero decir Para ti siempre va a ser mejor En japonés Punto Ya está Es muy sosa Bueno Yo que sé De verdad Es que no me gusta el japonés O sea te quiero decir No es que no me guste Es que me la repampinfla Yo si puedo ponérmelo en inglés Me lo voy a poner en inglés Porque entiendo el inglés Ya está Me da igual Que actúen Hombre si me dices Que son voces de lo queendo Ok Pero son actores de doblaje Como otros cualquiera O sea A mí Por ejemplo Me pusiste las voces En mi otro PC Del guayabú En japonés Que no me gusta nada Durante los últimos 10.000 años Han reservado un total De 5 surgimientos De la mente globales Y más de 300.000 regionales Madre mía La guardacosas Está compuesta por Sonora No sé quién es Sonora exactamente Y no es humana Pero tiene sentimientos No eres más que una máquina De frío metal Las emociones Son innecesarias Para la supervivencia Pero dan vida A las civilizaciones Ya tiene usted señora Si le lleve el bucle infinito Es tan potente los bots Buenas Booth Baby ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los traeré de vuelta Pase lo que pase No dejaré a nadie atrás Y si erran Yo juego lo que me guste Y ya está Si Y no es la primera vez Que sale el debate De japonés versus inglés De nuevo gente Si queréis ser realmente Weaboo Ponedlo en chino Que las compañías estas Son chinas Ponedlo en japonés Solo indica Que tenéis muchas ganas De ser otakus Ya está No tiene otro motivo La descarga forzada De la unidad central Provocará un fallo Del sistema Un mundo Si en este sistema Está condenado Va a perecer en el lamento Arreglaré tu error Ya he encontrado La solución Un momento Doctor Strange Un poco ¿no? Y yo no he visto eso Pero un poco Doctor Strange Este sistema Está diseñado Para preservar La civilización humana Todos los comandos Son infalibles Salvamos al mundo Aferrándonos A nuestra humanidad Una supercomputadora Sin emociones No puede salvarnos Error No se puede procesar Última advertencia La escala forzada En la unidad central Activar el programa de defensa Habrá graves consecuencias Eso habrá que verlo Vamos ¿Os parece más bonita La voz de japonesas? Pues no sé Está bien Que tengáis un gusto erróneo No pasa nada ¿Qué me voy? Porque estoy en monte firma De repente Muchas gracias Gracias por ver mis directos Cuando puedes Y por el mensajito ¿Qué es eso? Voy Voy Tengo un tic en el ojo Del estrés Que me llevo en la vida Anda Ahora estamos En el mundo destrozado Momento Uncharted Vamos ahí Oye Qué bonito Corre Roberta Corre Roberta No sé por qué Ha cambiado El must protect you Del inglés A Llamando Mi última sonora La sonora mejorará Tus ataques básicos Ah, vale No veas tú Qué bonito Esto, ¿no? Ahora sí Llamar a mi última esfera sonora Yo creo que se les ha ido la pinza Muchas gracias King Sentinel Por la música No, no No la dejo morir Yo vengo aquí A salvarla Con todo lo que tengo En la vida ¿Por qué la llamas Roberta? Porque en inglés La llaman Rober Porque es errante Y me hace gracia Decirle a Roberta Esto ya Mira, mira, mira Ya estamos aquí Para conseguir los materiales De la choquipa Muchas gracias Chino Por las rositas También Thank you Bueno Reinhardt Buena razón Palacios sin regresión Sistema Tetis Ahí va Las cámaras en el combate A veces se ponen Un poco Tinky Winkies ¿Qué es esto? 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 Joder Señor Ya está bien Hombre Ya está bien Hola Tetal Llegué al boss Vamos Tercer protocolo de contingencia Ejecutar formato Ejecutar guardacostas No El Tetis está Cucú ¿Veis por qué No pueden Dominarnos las sillas? Vamos Roberta Roberta Por favor Salva a tu novia Los habéis conocido hoy Pero sois novia Desde hace mucho tiempo Formateado La guardacostas Será nueva Unidad computacional Solo así se garantiza La continuidad Del sistema No fucking way No, 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 no 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 He roto un agujero negro Y voy con mi ala Pógenle la manica Abby Ayúdanos Ay, 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 ay Y se to' este llanto Por Nara Me estaba Las palabras que me dice Cuando tocamos el piano Son las que le dije yo a ella O las que estoy No sé Yo creo que sí Para mí es así Lesbianas El poder de las lesbianas Vamos Como tocar el piano Ay Voy a hacer cosplay De la Shorekeeper No 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 deberías estar aquí Si se integras En Tethys No serás tú O sea Acabas de cargarte Todo el sistema Computacional Que tienen montado Esta gente Para salvar a la Shorekeeper Que la has conocido hoy Ok Nos lo creemos ¿Ves? Sabía yo eso I see But I I have no memory of it I'll teach you Just like you did for me before My eyes Mira La línea del metro De Madrid No más sillas De app No de app No De Wall-E Mis lesbianas Fabs Es una historia increíble Sí La verdad que sí A mí la Roberta Se acuerda de usar su elemento Con el Robert Es mejor ¿Por qué? ¿No te gustan las lesbianas? Ya tienes como 250 de regeneración A tope ¿Por qué no tienes un japonés? Porque no entiendo japonés Y sí entiendo inglés Desde el pasado lejano Hasta el futuro distante Todo comienza y termina aquí Cuando creaste Costa Negra Para cohesionar Solaris El sistema Tethys Ya existía Más tarde descubriste Que para alimentar Sus cálculos Dependían las emociones Del lamento Sin ellas No puede funcionar Usar el lamento Contra sí mismo Es como caminar Sobre un bucle de móviles Sin filar a la vista Durante milenios Hemos tratado de romper Este ciclo sin éxito Y luego dejaste Costa Negra Para buscar otras soluciones Pero en el fondo Ya conocíos Cuál era la mejor Aunque era una Que no podías aceptar La solución soy yo La herramienta Que siempre pretendí Convertirse En el núcleo De Tethys Si no hago esto Tú como dudadora De este sistema Serás elegida Como núcleo Debo cumplir Con mi deber De protegerte Pero quiero estar A tu lado Ver los cielos Que tú has visto Recorrer los caminos Que has recorrido Quiero entender Que significa Realmente la felicidad Cuando descubrí Estas emociones Por primera vez No sabía qué hacer Así que te mentí Pensando que era La mejor oción Para ambas Yo lo siento Siento haberte puesto Está en peligro La salvación Consiste en construir Un mundo Donde la gente Ya no necesite Ser salvada Esta es la razón Por la que regresamos A esta costa Bésala Abondea o currera Nadie debería Ser tratado Como una mera herramienta Ay Yo Ya estamos de vuelta En costa negra En nuestro hogar Bienvenida a casa Mi guardacostas Mi guardacostas Mi guardacostas Mi guardacostas Mi guardacostas Gracias Mi guardacostas Mi guardacostas Y ahora Las bolleras Bravo 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 Pero entonces ¿Qué ha pasado? Ajusta el tiempo A dos días después Ha merecido la pena Sacrificar horas de sueño Por esto ¿Qué es esto? Dos días después La ración Perdón La razón Buenas ¿Qué tal? Hola Krenith ¿Hay un personaje potente Del Google O historia guay Parece no? Sí, sí, sí Ha salido Y parchecito La historia está chula Hay cosas que no me quedan Del todo claras No sé si es porque No he prestado atención O porque no las explican bien O una mezcla de ambas Por ejemplo ¿Qué coño es la sonora? No sé qué es Y luego me hace un poco aguas Pues que de repente Ser esta persona Tan importante para ti La acabas de conocer No es como Tampoco has recordado Como mucho De lo que tenías Un poco en la cabeza No sé Es extraño Hostia La canción de Kumoni Oye pasta Por favor O demasiadas cosas Yo solo quiero Hacer el boss De la señora Y gastar mi resina No me dejan Gente Ay Ya hay un beso En su otro juego Pero un beso Lésbico Hernán Son bolleras No tiene que tener sentido Oye automoz ¿Qué ha pasado? Ah No te he permitido El término Son bolleras Gracias Dauti Conozco a muchas grandes Que se han conocido Hace una semana Llevan tres días de relación Y parece que llevan Tres años juntas Y una crisis Ya eso es verdad Tiene bastante sentido Que le ayudes Teniendo en cuenta Porque estás ahí Sí estás aquí Para conocer Quién eres Pero No sé Tampoco te han contado Como mucho De repente te han dicho Que eras como la líder De Costa Negra Y tú Pues vale Oye Esta mierda De edificio ¿Qué es? Que te cuente Parte de tu pasado Y la origen De la Black Shore Pero es que tampoco Te ha contado nada Ni él No sé Quiero que me cuente Verdaderamente Una historia Que vaya poco a poco Es que no sé Siento como que Te cuentan mucho En poco tiempo Y como que Me impide Empatizar Todo esto lo he creado yo ya Pero por qué Con qué intención No sé No me cuadra Cosas que no me cuadran Las sonoras Son lo mismo Que las esferas Que se usó Para ir al hogar De la misión De Changli Que son cúmulos De energía O sea Que esta señora Es un cúmulo De energía No es real Se ve bien lindo El cubo Y yo tengo que bajar Gráficos O me explota El dispositivo Ya Ya Es bastante Te cuente La historia Trombicones Un poco Detas Sobre esa frecuencia Que habita dentro De ti ¿Te refieres a Abby? Sí Parece tener Hambre De algo ¿Alguna vez Has sentido Algo inusual? Había estado Extrañamente Callada Estos días Mi sonora Puede detectar Incluso Los cambios Más pequeños En las frecuencias Muchas gracias Gonza Y Van Lee Por los Follows Welcome No se acaba Dauti No se acaba Por eso debes creerme Si te digo que hay algo extraño En esa frecuencia Buscaremos información En el sistema Tetis Y compartir Lo que encuentre contigo Pero el sistema Tetis No lo hemos cargado ¿Cómo está ahora El sistema Tetis? Tras haberlo reparado Ejecuta el comando maestro Ejecuta el comando maestro Dado en su génesis ¿Qué significa esto? Ejecuta el comando maestro Dado en su génesis La unidad computacional central Ha sido reemplazada Por una frecuencia especial Que comparte propiedades similares Al lamento Ah, vale Pero este es El hola mundo Que le dieron al principio El hola mundo Puedes leer Es con comprensión Es que como estás acostumbrada A leer cosas En las que solamente Se dan besitos Y se tocan Las palabras Que te den ¿Qué pasa? Que después te llegan Una historia Y no te enteras Me pones nervioso Este es más armonista Y apacible ¿Qué de ti sigues confinada En este lugar? Viva el más plane Uf Es que es de verdad Ya no Aunque debo quedarme aquí Para vigilar Costa Negra No puedo disfrutar Del calor del sol Y sentir la brisa del mar ¿Pero qué calor del sol Si es de noche? Tengo que pedir disculpas Porque no te saliese antes Porque me lo llevé yo Todos los gorros en su día No te preocupes, Gonzo No me pares Ya huele mucho Está aturdiendo la mente No te deja Tener comprensión lectora Bueno, eso El calor El calor de la noche Así es como se siente La libertad Es algo maravilloso Sé que tienes Tu propio viaje Que completar Puedes confiarme Costa Negra Cumpliré con mi deber Como siempre Tienes todo el apoyo Costa Negra Sin importar Donde estés O lo lejos que llegues Y a pesar de todo Lo enorme que llevas Yo te veo tal Y como eres realmente Ya se siente el espíritu Halloweenesco Hombre, yo llevo así Ya desde el 1 de septiembre Oscar Donde quiera que te lleve Tu camino Espero recorrerlo contigo Bien Se acabó, gente Hemos terminado Mírala Ahí está tocando el piano Dirigente al fin De la herrancia ¿Qué es eso? ¿Qué dice? ¿Qué es el fin De la herrancia? ¿Es para todo Con una canción? Verás ¿Esa quién es? ¿Las York Keeper? Uy Ah, el mundo de la otimia Ok Ah, y tocar el piano Mi Mona Lisa ¿No salgo de aquí, gente? Menudo piano También te digo, ¿eh? Es que tiene Tres líneas Ah, otra novia Vale Te refieres a la Changli ¡Hostia! Me he sentado aquí Oye, qué bonito esto No hay para hacer fotos Aquí Ah, ¿eh? ¿No sabías eso, Daniel? Tonto lama No hay para hacer fotos 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 ¡Gracias!